No te preocupes yo, nunca lo exigiré No tienes que temer, eso ya no me importa Sé que nunca encontraré un amor como tú Sé que esta vez perdí, que no encuentro salida A veces el amor es así, se pone algunas veces cruel No sirve ni llorar, pues ya ves, siempre existió el antes y el después Jamás pensé que te llegaría a perder Y nunca noté que me estabas olvidando Pero ya ves, así es la vida alguna vez Aprendes sin querer a perder Te digo simplemente adiós, no hay después A veces el amor es así, se pone algunas veces cruel No sirve ni llorar, pues ya ves, siempre existió el antes y el después A veces el amor es así, se pone algunas veces cruel No sirve ni llorar, pues ya ves, siempre existió el antes y el después